... Sí, qué tal, buenas tardes. Bueno, nosotros recibimos el llamado de un particular donde nos informaba que había un auto volcado en la banquina derecha desde Rosario hacia Pergamino y bueno, acudimos al lugar, nos encontramos con un auto, una Honda Civic volcado, con una persona atrapada en su interior conjuntamente con un bombero de pavón procedimos a cortar el auto y bueno, sacar a la persona. ¿Y cuál era el estado de esta persona? Aparentemente, bueno, estaba consciente estaba lúcido y bueno, no presentaba mayor gravedad. ¿Pudieron obtener los datos de dónde es? Mira, sí, pero no sé, bien recién estuvieron hablando ahí, recabando los datos pero no los tengo. ¿Manifestó cuál fue el motivo por el cual se produjo este despiste? No, no, no lo sé, no, no sé por qué motivo perdió el control y bueno, y terminó volcando. Lo que vemos es que fue un trayecto bastante largo desde el despiste hasta donde terminó el vehículo. Sí, sí, el trayecto hizo un trayecto bastante largo o sea que bueno, como que venía a una velocidad considerable la ruta tenía una visibilidad normal así que bueno, no sé cuál fue el motivo que perdió el control. ¿Trabajaron también bomberos de pavón? Sí, trabajamos conjuntamente con bomberos de pavón y policía, bueno la policía y bueno y el zanco de Acebal ¿El conductor va a ser trasladado entonces? El conductor va a ser trasladado creo que a la ciudad de Rosario o no sé si, o al zanco, o no sé. ¡Suscríbete al canal!